Esto es, esto es, In Your Face Se reeditará la obra de Joy Division en vinilo, así es, por el hecho de que se cumplen 35 años de lo que fuera el corte Love with Dark Years Apart y de la muerte de Ian Curtis que con tan solo 23 años decidió suicidarse, se reeditarán Closer y Unknown Pleasures, los dos discos que llegaron a editar la banda Esto será en vinilo de 180 gramos, además de una edición deluxe que cuenta con una reedición y remasterización llevada a cabo en 2007 Además habrá dos bonus tracks, ¿quieren averiguar esto? Lo verán después Ahora nos vamos con un tema de Joy Division, así, ahí va Esto es, In Your Face